Bueno, hablemos también un poquito cerca de las otras dos actuaciones, digamos, principales de la película, ¿no? La de Michael Biehn como Kyle Reese y Linda Hamilton, ¿no? Como Sarah Connor. Entonces, empecemos contigo. A ver, Ferdinand, quisiera empezar contigo porque tú has hecho mucho énfasis en el tema de la historia de amor, ¿cierto? Que esa es la razón por la que la primera te gusta más que la segunda. Entonces, ¿cómo viste las actuaciones de estos dos actores? Yo para mí muy bien, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de dos películas que se llaman igual, que es Fugitivo. Un Fugitivo con Harrison Ford, un tipo normal, debilucho, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que hace mil proezas. Y el otro es Wesley Knight, también haciendo el Fugitivo. Ya un tipo fisicudo, grande, atlético, ¿verdad? Entonces, a mí me parece o me llama más la atención este tipo de papeles de una persona, un personaje que es normal, debilucho, vamos a decirlo, que luce como debilucho, pero sin embargo, como hoy bien dijiste, tiene que ser muy inteligente para enfrentar a un rival que se luce muy superior en todos los aspectos. Para mí Kyle, digo Kyle porque es el personaje Kyle, Kyle Reese, fabuloso personaje, también para mí fue muy bien. Creo que el éxito de la película no solamente radica en el Terminator, creo que, tú dijiste en el momento, el que ve la película es para ver al depredador. Yo creo que no. Linda Hamitou también comienza en un papel haciendo como muy inocente, muy inocente, o sea, por donde la mire, pero después, en lo que se va transformando, quizás en las secuelas, en un Terminator, pasa a ser un Terminator. En las secuelas, pero en esta... En esta, bueno, se hace fuerte también al final, porque es la que termina con el Terminator. Sí, ella lo mata al final, sí. Lo mata ella al final, o sea, sin lugar a dudas que se transformó también. Pero, yo digo, la transformación física incluso viene en las secuelas. Hay una transformación física brutal. De la primera a la segunda, sí. Sí, 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 es brutal, brutal. Incluso psicológicamente también. Hay una transformación psicológica, ella estaba presa. Entonces, digo, es brutal. Para mí, los tres papeles geniales. Creo que quizás Linda Hamilton es la que menos se luce en esta. En esta Terminator es la que menos se luce de los tres. Pero, este, acompaña bien, podemos decir. Ok, bien. A ver, Joe. Bueno, ahí, mira, es que difiero un poquito contigo, Fernando. A mí, en lo particular, pienso que el de Linda Hamilton me gusta mucho. Por todo el tema de, digamos, el desarrollo de personaje que tuvo Sarah Connor. Digamos, una tipa normal que está trabajando, tiene su apartamento. Es una chica muy joven. En teoría, supuestamente, en la película. Y cómo va cambiando el personaje, ¿no? Dependiendo de las circunstancias que le está pasando y todo lo que está pasando en la película. Y cómo termina, ¿no? Como dice, termina ella matando al Terminator. O sea, digamos, me pareció que el arco que tuvo, su desarrollo fue muy bueno. Y lo hizo muy bien. Me gustó mucho. Y con el de Michael Biehn, el de Kyle Reese. Ahí tengo mi reserva. Como que es un buen personaje. Es un buen papel. Pero pienso que tiene sus momentos flojos. Ahora, en otra categoría voy a ampliar un poquito esto. Pero pienso que tiene sus momentitos flojos. Y ahora voy a decir por qué. Ok. Gracias, Joe. A ver, Ralfi. A Ralfi no le gustó lo que dijo Joe. ¿Cómo? ¿Concuerdas con Joe o no te gustó lo que dijo Joe? Sí, sí, sí. Concuerdo totalmente con Joe. Linda Hamilton hizo un muy, muy buen trabajo. Creo que el personaje fue muy bien diseñado, muy bien creado. Y Linda Hamilton supo llevarlo. O sea, tú realmente notas la evolución de ella en su actuación. Haciendo pues el arco de cómo Linda Hamilton pasa de ser básicamente la oveja perdida en la gran ciudad a matar al Terminator. Michael Biehn es inconsistente. Entonces, tiene momentos muy, muy buenos. Momentos en que tú dices, wow, el tipo actúa. Y después dices, el tipo solo actúa bien para una cosa. Entonces, creo que así resumiría yo las dos actuaciones. Bueno, Michael Biehn, digamos, era un actor, digamos, de estos entrenados en el teatro, ¿no? ¿Cierto? O sea, que se consideramos pues un actor serio, ¿cierto? Cuando aceptó el papel, pues como que sus amigos, ¿no? De que también eran actores, se burlaban de él. Ah, vas a estar en la película con Schwarzenegger. Dice, buena suerte, buena suerte. Entonces, era como un poquito y siempre lo ha sido. ¿Y quiénes son los amigos? Nadie. No, no, pues me imagino que actores, digamos, pues no con las que habrá estado. Pero el tema está, digamos, en que eso te habla como un poquito de su personalidad. O sea, también, viendo, digamos, algunos papeles que realizó en su carrera, ¿cierto? Cometió errores gravísimos en este actor. Y yo creo que si no hubiera sido, digamos, pues como por, obviamente, o sea, pues como que le cayó muy bien, digamos, ¿no? A James Cameron, ¿sí? Que lo metió, digamos, pues después de Terminator estuvo, digamos, en Aliens, estuvo en El Abismo. También estuvo, lo conversamos también en Tombstone, ¿cierto? O sea, que sí, como el villano. Pero aparte de eso, pues la carrera de él, digamos, no fue lo que se esperaba. A mí no me molestó tanto. O sea, yo entiendo y concuerdo con lo que ustedes dicen. Pero no sé, a mí siempre me ha gustado como el, como dijo Ferdinand, como el, el flaquito que actúa con intensidad, ¿cierto? Que trata así, el tipo así de flaquito, así que, o sea, en la película yo creo que, pues no, ya uno sabe apenas, sale que uno dice, este tipo no va a llegar al final, ¿cierto? El letrero de víctima. Claro, exactamente. Es que, es que como, como él llega exactamente de la misma forma que Arnold, ¿cierto? Ves a Arnold, el Terminator, y después ves al flaquito este, y te dicen, este flaquito no va a aguantar, pero el tipo E se lanzó, ¿cierto? O sea, fue, fue por el tema, fue a luchar por la mujer que amaba, ¿cierto? Y eso es aplaudible, ¿sí? Y yo, y yo pienso que eso hace, como dijo Ferdinand, que uno apoya al personaje, sí, obviamente. Linda Hamilton, no se me olvida nunca, porque este Tommy en el episodio de Top Gun dijo que era, que era fea, dijo que, 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 o sea, que, que, como, no, no solamente dijo que era fea, que era la actriz más fea que había visto en su vida, lo decía, me acuerdo. Y que no, no, no le parecía para nada, se burló hasta incluso de que cuando habló de La Villa y la Bestia, que era la, la serie de televisión. La Bestia y la Bestia. Que no se sabía cuál era la Villa y cuál era la Bestia, me acuerdo. Pero no, o sea, Linda Hamilton, yo concuerdo también, o sea, ella, el personaje estuvo bien, ¿cierto? Era lo que había, ¿cierto? O sea, el, digamos, ella está haciendo el papel de una chica de 18 años, ¿cierto? O sea, le, le salen con él, con esta trama, ¿no? Que esta, no, que esta máquina viene, viene a matarla. Es decir, o a qué, qué persona, digamos, pues no, cómo va. ¿Cómo te reaccionas a eso? Claro, cómo va, vamos a responder, o sea, se sintió, no sé, totalmente desprotegida, totalmente indefensa, ¿cierto? ¿Cierto? Yo pienso que lo hizo bien, ¿sí? O sea, si bien, digamos, o sea, pues no, hacia el final, logro, digamos, como brillar un poco, ¿cierto? Pero yo pienso que eso es lo mejor que pudo con el material. Pero es que, o sea, el personaje no le pedía más, ¿sí? Vamos a entender, yo pienso que el personaje más jugoso era el de Michael Biehn, ¿sí? El de Kyle Reese. Porque éramos, pues no, el que debía mostrar como la intensidad, como dije, era pues el que traía la información, el que teníamos que compartirnos la información. Entonces, hasta ese punto pienso que sí lo hizo bien, pero también concuerdo, vamos, que hubo algunas instancias, vamos, también, digamos, donde falló. Bueno, no se repen, ustedes nos dirán en la sección de comentarios si concuerdan con nosotros en cuanto a este análisis. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.